Hola que tal, bienvenidos a este video, en esta ocasión aprenderemos a usar la herramienta AutoCAD Plan 3D para construir diagramas de tubere e instrumentación, ok? Bueno, es la pantalla bienvenida, si? de AutoCAD Plan 3D y por default trae un proyecto de ejemplo que ahí ya trae algunos dibujos, ok? pero nosotros vamos a crear uno nuevo, entonces vamos a dar clic acá, le decimos nuevo proyecto nos sale este asistente, aquí vamos a configurar el proyecto, le vamos a llamar proyecto 1, ok? le puedes poner el nombre que tu gustes y aquí voy a elegir en la siguiente ventana del asistente que es un sistema de unidades métrico mezclado, donde las longitudes van a estar en milímetros y los diámetros de tubería van a estar en pulgadas, ok? y aquí bueno, hay una serie de símbolos estándar que ya vienen configurados yo voy a usar el primero que trae por default, si? aquí nos dice donde guardamos los dibujos, simplemente damos siguiente y finalizamos dependiendo de la velocidad de la máquina con la que estén trabajando es el tiempo que se va a tardar en crear el proyecto, tengan un poco de paciencia para que, bueno, se genere el proyecto que acabamos de configurar una vez creado si? bueno pues vamos a dar clic en esta opción viene en ID Drawings vamos a dar clic derecho y le damos nuevo dibujo en nuevo dibujo nos sale este asistente donde vamos a configurar el nombre del primer diagrama de tubería de instrumentación yo lo voy a llamar DTI guión 001 ok? y listo nos va a generar este espacio de trabajo para poder construir el diagrama de tubería de instrumentación ok? bueno vamos a a iniciar colocando un recipiente recipiente de proceso en esta parte derecha está esta paleta en caso de que no desaparezca la paleta como ahorita la tengo yo si? la paleta de del PNID vamos a ir a este engrane y aquí lo vamos a elegir ok? entonces debería estar esta opción para que aparezcan estos elementos otra opción es ir aquí arriba y elegir el ambiente podría mostrar en 3D piping o incluso en drafting and annotation hay que pasarnos a PNID PIP ok? bueno estando aquí vamos a introducir en equipo vamos a bajar un poco y aquí voy a encontrar un recipiente solamente necesito seleccionarlo y no necesito arrastrarlo sino simplemente muevo el ratón hacia el centro del espacio de trabajo y aquí doy click y luego elijo el tamaño del recipiente por ejemplo este sería un tamaño que yo voy a elegir ok? y le voy a dar click con esto nos va a salir este asistente para asignarle una etiqueta a ese tanque este va a ser el V101 ok? le vamos a asignar y aquí nos dice donde vamos a colocar la etiqueta yo lo que hago es colocar 0,0 enter y listo ahí está si? esa es la etiqueta o el tag del equipo si nos equivocamos le damos doble click y lo podemos volver a editar ok? bueno ahora para este ejemplo yo voy a necesitar eliminar esto porque lo voy a girar si? para que quede de manera horizontal ok? ahí lo voy a dejar si? y entonces necesito eliminar esta parte como lo hago? selecciono doy click aquí está editar el bloque entonces voy a eliminar esta parte y acortar los extremos que no necesito ok? listo con esto doy guardar y automáticamente me genera los cambios que dan guardados ok? ahora me quedo muy a la derecha voy a moverlo un poco más hacia acá y listo ahí más o menos un poco más arriba muy bien bueno ahora voy a colocar unas bombas centrifugas estas bombas están en la parte inicial en equipos voy a colocar una bomba si? esta bomba va a ser la 101 ok? si? voy a bajar un poco aquí la etiqueta más o menos a 25 unidades y listo puedo seleccionar esta bomba y copiarla hay que ver que las líneas de referencia estén encendidas miren para que pueda hacer más fácil el dibujo si? ahí la voy a dejar ahora esto hay que editar el tag que sea la 102 si? listo para que no estén duplicadas las líneas bien ahora vamos a colocar líneas de proceso en la parte de líneas hay una línea primaria línea principal si? voy a venir de esta parte hacia el tanque me acerco doy clic aquí bajo toco el tanque automáticamente genera la boquilla si? yo voy a eliminar esta flecha considero que son demasiadas flechas si? ahora si yo muevo el tanque vean lo que sucede si está bien conectado se mueve con el pues la línea que acabo de conectar entonces estamos haciéndolo de manera correcta bien ahora vamos a colocar otra línea en la parte inferior que conecta las bombas que sea la succión de la bomba ok ahí está listo y una más para la parte de la segunda bomba ok venimos acá más o menos por aquí si? bajamos unimos ahí está estas flechas repito las voy a quitar para que no esté tan saturado el dibujo de flechas ahora las líneas de descarga y vámonos por aquí lo vamos a dejar y nos vamos hacia la salida del diagrama de tu instrumentación ok otra línea que venga de ambas bombas listo repito voy a estar quitando esas flechitas muy bien una línea más va a salir en la parte superior del tanque voy a alinear que la salida quede alineada valga la redundancia con la que acababa de dibujar listo voy a colocar una más si? por aquí ok y vámonos a la parte derecha listo con el escape con el botón de escape puedo cancelar la orden de la edición que estoy haciendo de la función de línea y de cualquier función como en autocad normal pues ahora bueno vamos a asignar las características a las líneas eso lo hacemos seleccionando la línea esta es la línea que vamos a primero a editar y vamos a esta parte superior en el ribbon donde dice asignar tag asignar etiqueta bueno esta línea va a ser de 4 pulgadas ok va a tener una especificación de 150 es configurable aquí vienen mucho más ya vieron si? pero para mi es de liberaje 150 con eso para mi es suficiente aquí depende de la configuración que tu tengas o quieras poner el tipo de servicio va a ser de proceso con una P que coloquemos será suficiente y esta será la línea 101 ok vamos a decirle que lo asigne y vean nos pone una etiqueta la cual yo voy a colocar aquí arriba a las 5 unidades para que quede uniforme eso lo voy a tratar de respetar durante todo el dibujo para que todos se ven iguales pues no hay ninguna regla que diga que así tiene que ser pero hay que tratar de que sea lo más homogéneo posible bueno ya está esa línea que es la alimentación al tanque ahora vamos a configurar la línea de subción de las bombas selecciono esa línea esa línea va a ser también de 4 pulgadas ok 4 pulgadas también de especificación 150 servicio de proceso y esta va a ser la 102 bien ahora me voy a la izquierda y le digo que lo coloque las 5 unidades automáticamente coloca el tag si hay algún error damos doble clic en la etiqueta y aquí podemos corregir ok bien vamos ahora con la línea de descarga de las bombas si ahí está esta va a ser una línea también de de 3 pulgadas y 150 de libraje un servicio de proceso y esta va a ser la 103 ahí está muy bien continuamos con esta que está en la parte superior el procedimiento bueno se repite para cualquier línea que tengan esta va a ser 6 pulgadas 150 libras de presión va a soportar y esta va a ser la 105 si no más recuerdo si vamos a poner el modo para que quede totalmente derecha a 5 ok y ahora vamos perdón esta era la 104 miren ya brinqué un número de línea esta va a ser la 104 ahí está el ejemplo miren se actualiza automáticamente y esta va a ser la 105 también de 3 pulgadas la vamos a dejar con 150 una presión soportable de 150 libras si un servicio de proceso y esta ahora si es la 105 listo ahí está muy bien de esta manera ahora vamos a colocar elementos dentro de las líneas y automáticamente tomarán la información que ya tiene establecida por ejemplo vamos a establecer aquí un lazo de control vamos a colocar una línea secundaria si miren más o menos acá la vamos a colocar voy a bajarme 20 unidades 25 unidades si para que bueno más o menos sea uniforme ahora vengo más o menos por acá unas 65 unidades eso es por si coloco otro lazo bueno pues sería recomendable que todos los lazos tengan pues las mismas dimensiones no hay ninguna regla que diga eso pero entre más uniforme se vea el documento mejor ok bueno entonces aquí voy a colocar algunas válvulas voy a colocar esta una válvula de compuerta en la parte inferior aquí en el punto medio si y un par de válvulas en la parte superior por aquí vamos a dejar una ok y por aquí vamos a colocar otra noten que automáticamente nos dice que las válvulas tienen ahora 4 pulgadas si esta válvula igual esta línea hay que configurarla aún no estaba configurada pero las otras si y como estaba de 4 pulgadas automáticamente dice que las válvulas serán de ese diámetro si vamos a colocar ahora una válvula de control aquí en el en el punto medio si vamos a activar el orto para que lo coloquemos por aquí su etiqueta y esta nos pide un área yo voy a colocar como ejemplo ahorita que este es el área 100 y el tipo de válvula yo le voy a poner FCV que es una válvula de control de flujo de lazo 101 ok aquí nos dice que le puede colocar una anotación yo no la voy a configurar la podemos hacer me lo voy a dejar para que vean que se va a hacer si miren aquí lo podemos poner y miren nos coloca este otro otro elemento que lo podría dejar a lo mejor aquí abajo no es configurable lo pueden eliminar y si necesitan de nuevo la anotación se van aquí a esta parte seleccionan el elemento por ejemplo este y le decimos que nos asigne el tag o que nos asigne un ahí está lo podemos volver a pedir si bueno ok para no saturar tanto el dibujo es probable que no sea necesario de todos modos se puede quedar se puede eliminar en el momento que sea ok ahora voy a colocar dos reductores los encuentro en esta sección miren reductores concéntricos aquí los voy a colocar para que entonces esta línea pase a ser de tres pulgadas y así reduzco el tamaño de la válvula noten que cuando hago el cambio automáticamente ahora me dice que el resto de la línea va a ser de tres pulgadas pero aquí la vamos a volver a expandir ahora aquí necesitamos que entre tres y salga de cuatro si nuevamente ahí está si y entonces solamente está el reductor a un lado de la de la válvula de control si esta línea falta por configurar no tendría que ser también de cuatro pulgadas si de especificación ciento cincuenta ok pertenece a la línea ciento uno eso es correcto y listo ya no es necesario el tag no lo pide miren lo podemos colocar por aquí pero ya está repetido ya lo tenemos por aquí arriba el indicador de la línea ya no ya no lo veo necesario como tal pero bueno cada vez que editas te vuelve a poner el tag ahora vamos a poner un instrumento que sería una placa orifícil lo vamos a colocar por acá en esta línea si va a ser del área cien es un ft para mí si es un transmisor de flujo del lazo ciento uno ok voy a retirar repito la notación del óvalo ya no lo voy a ocupar pero la podemos traer en el momento que la necesitáramos si fuese necesario listo para mí ahí está ahora colocamos un controlador si por aquí podemos irnos más o menos por acá si este es el área cien perdón cien el tipo es fc controlador de flujo y del lazo ciento uno listo ok ahora para conectarlo aquí hay líneas eléctricas vamos a decir que hay una línea eléctrica desde el transmisor de flujo hasta el controlador ahí está si como notamos está bien conectado miren si ustedes mueven el elemento si la línea se actualiza lo sigue pues ahora va a haber una línea neumática que va desde el controlador hasta la válvula si este controlador aún todavía le puedes configurar más cosas si le das doble si le das clic derecho perdón está anoté y por aquí por ejemplo puede decir que tiene un conversor de señal eléctrica neumática etcétera ahí hay un montón de opciones que ustedes pueden explorar si bueno de esta manera se configura ya te ahorra demasiado demasiado trabajo demasiado tiempo el autocad plan 3D porque pues ya tiene todos los elementos prefabricados y muy rápido de configurarlos vamos a configurar aquí las bombas vamos a poner una válvula de compuerto por acá ok esta va a ser la 104 luego venimos con un reductor excéntrico en esta parte venimos de 4 vamos a salir a 3 listo ok ahora vamos a a poner una válvula una válvula check a la salida de la una válvula de retención a la salida de la bomba si aquí la vamos a colocar ok y después iremos con un una válvula de compuerta ahí está si noten que automáticamente las válvulas se colocan sobre las líneas en la orientación de la línea si automáticamente ya no hay que hacer otra cosa vamos a colocar aquí un reductor en este caso concéntrico si para que le digamos al reductor que si salimos en 3 pero hay que entrar en 2 la salida de la bomba está de 2 pulgadas ok aquí lo puso al revés vamos a configurar la 2 por 3 listo bien se nota entonces que la descarga de la bomba es de 3 es de 2 pulgadas perdón si y y aumenta a 3 ahora aquí la etiqueta a veces queda al revés la puedes seleccionar eliminarla con un suprimir y luego nuevamente decirle que te asigne perdón que te asigne una anotación si de este elemento si no te dejas seleccionarlos porque el grip o el snap no te deja pero si lo desactivas y le das enter ahí está ok ya la puso de manera correcta bueno ahora estos elementos se repiten en la otra bomba ah bueno nos falta uno perdón antes de eso vamos a colocar también una línea que le da servicio o le da información a un a un instrumento si este instrumento va a ser un indicador de presión si lo jalo de acá miren lo coloco aquí del área 100 ok es un PI un indicador de presión del lazo este es el primero que ponemos este es el 101 ok ahí está esta válvula la podríamos mover un poco más si para que no se quede tan amontonado no quede tan saturado el dibujo y listo ahora estos elementos se repiten en la otra bomba entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos si esto nos permite hacer AutoCAD Plan 3D todos estos elementos los voy a seleccionar y me los voy a llevar a la otra bomba con el comando copy y voy a elegir un punto de inserción voy a hacerlo acá si en la parte de la descarga de la bomba voy a la descarga de la otra bomba y automáticamente quedan ya podría copiar los de otro lado pero ya no es necesario con escape es suficiente y nuevamente hay que configurar eso si las las etiquetas esta tendría que ser la 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 107 no nos quedamos en 106 107 108 y 109 listo esto hay una reducción de de ah ok aquí está esta línea no está configurada se nota que no no tiene la información de que es de 4 pulgadas vamos al tag y esta también es de 4 pulgadas también de especificación 150 listo si y ahora ya se actualizó es todo correcto pero acá tenemos que salir a 3 pulgadas entrar en 2 ok vamos a ver ok lo hizo al revés ok listo ahí está nuevamente esta etiqueta quedó al revés la eliminamos vamos a dar aquí en pnid annotate seleccionamos el elemento le damos enter y listo ok muy bien nos falta por configurar por aquí un otros elementos voy a colocar una válvula de alivio de presión miren aquí aquí ya vienen predeterminadas en la parte de instrumentos y si la coloco aquí miren automáticamente la pone dentro de de las líneas y listo ok es una válvula de alivio de presión este globo lo podemos mover si es un globo interactivo ya vieron y voy a colocar un bypass para esa parte con una línea secundaria que venga de acá y se coloque aquí listo voy a colocar una válvula de compuerta en esta parte ok ya no nos deja el 7 porque no recuerdo cuál fue la última si no me recuerdo era la 8 vamos con la ok ya no nos deja porque ya está ocupado entonces es la 10 ok listo efectivamente la 9 era la última aquí faltaba la 10 bien ahora esta línea era de 3 pulgadas así se va a quedar todo está bien listo ahora otro elemento que se puede colocar en un DTI son los conectores por ejemplo esos conectores están aquí en No Engineering son clasificados de esa manera y voy a colocar un conector aquí en la entrada selecciono el conector de fin de página y voy al inicio al endpoint de esa línea automáticamente lo coloca ahora aquí si yo le doy doble clic a este elemento le puedo colocar información como el número de conector por ejemplo este que sea el 101 tal vez puede poner información de donde viene por ejemplo esto a lo mejor viene de un intercambiador de calor y mira cuando tú cierras esta ventana ya queda configurado la P es porque es de proceso y porque automáticamente la jaló de la información que ya tenía en la línea ahora aquí vendría otro nuevamente el número este que sea el 102 el destino le vamos a decir que va a otro recipiente el V102 muy bien le vamos por aquí arriba este otro podría ir tal vez a un compresor se me ocurre esto ya depende de las necesidades del dibujo este que sea el 103 y finalmente también hay conectores para servicios auxiliares vamos a pensar que esa línea va a ir a un servicio auxiliar también lo puedes configurar ahí está este que sea no sé le vamos a poner el 501 ok muy bien ahora estos conectores son muy útiles para transferir información a otro DTI vamos a crear un DTI nuevo para mostrar eso que acabo de comentar si este que sea el 002 ok ahí está el nuevo dibujo vean ya aparecen aquí ambos dibujos aquí está el DTI 001 que es el que acabamos de construir y aquí está el DTI 002 bueno en este DTI 002 simplemente voy a colocar un elemento por ejemplo un tanquecito acá si y ese tanque lo voy a etiquetar con el V ok 102 ok ok ahí está y voy a colocar una línea que entre al tanque no sé por aquí vamos a ver viene y entra al tanque sale ahora a esta línea le voy a conectar poner un conector perdón de fin de página ahí está y si yo lo selecciono y me acerco vean a la parte izquierda hay un punto azul bueno es una crucecita pero no sé si lo alcanzaré en el video pero ahí hay una cruz azul si te acercas te va a salir esa leyenda de conectar a le das click le dices conectar a y te va a mostrar todos los conectores que existen en el proyecto ahorita solo hay un DTI pero mira aquí te está mostrando todos los disponibles ¿si? para que puedas conectar el el DTI los vamos a conectar a este al al conector 102 le damos ok y ve como ahora si yo le pongo el tag a esta línea ya trae toda la información ¿si? de la línea anterior a la cual está conectada ya no hay que estar etiquetando de nuevo ¿si? solamente hay que especificar nuevamente la especificación valga la redundancia pero el número de línea ya lo trae y el diámetro ya lo trae del anterior ¿ok? le damos asignar y y colocamos ahora esa información aquí ya queda listo si yo hago un cambio en el otro DTI se va a actualizar aquí automáticamente había que configurar aún este este conector este era el 102 si no me recuerdo y aquí no sé de la bomba la P101 y P102 así le vamos a poner ¿no? ¿vale? queda listo más allá extrajo la información también si tú seleccionas este conector ahora te acercas nuevamente esa cruz azul puedes ir a abrir al DWG y te manda al que estaba conectado entonces cuando el proyecto ya es muy grande y tienes muchos DTIs rápidamente puedes navegar aquí entre ellos y eso ayuda mucho porque si hay un cambio acá bueno tú puedes rápidamente actualizar información y se va fluyendo entre todos los DTIs aquí hay un pequeño detalle no sé por qué esta le puso que es de 2 pulgadas creo que hay un error si voy a eliminar esta etiqueta y voy a elegir nuevamente una porque esa debería de ser de 3 pulgadas si es de 3 pulgadas si miren no estaba planeado pero salió ese pequeño error que sirve para que notemos que hay que actualizar hay que darle una revisada a los documentos muy bien bueno algo más que se puede poner en este tipo de diagramas son los InfoTag si tú seleccionas un tanque o un elemento un equipo y te vas a Annotate con clic derecho y Annotate aquí está el Vessel InfoTag el Vessel InfoTag es información del de este recipiente si por lo regular va en la parte superior de los DTIs y aquí tú lo puedes colocar darle doble clic y editar por ejemplo colocarle las dimensiones para este caso le voy a colocar que el tanque mida 3 mil 3 mil 200 milímetros por una longitud perdón al revés que sea de 800 milímetros por una altura de 3 mil 200 milímetros ok que la presión de diseño sea 150 libras y probablemente la temperatura 200 grados centígrados ok bueno ahí estoy mezclando unidades pero bueno lo que yo quería mostrar era que aquí colocas esa información y está lista en el DTI si por alguna razón tú necesitas cambiar el tag de este tanque que ahora era el no sé el 301 automáticamente aquí arriba también queda el cambio ajustado si eso es eso es muy útil si voy a regresarlo como estaba pero repito cuando el proyecto es muy grande no hay que estar haciendo cambios aquí y también cambios arriba automáticamente se genera bueno los info tag van para todos los equipos también las bombas lo tienen y cualquier equipo que vayas a colocar en los DTI si si tú configuras esto aquí voy a colocar yo el el material de construcción si pero básicamente podrías colocar lo que tú gustes no la capacidad le voy a decir que son de 800 litros por minuto y una carga de la bomba de 30 metros la cabeza de la bomba ahí está eso es para la 101 aunque las dos bombas son iguales pues vale la pena colocar el info tag de ambas porque son dos equipos aquí lo voy a dejar que van configurados iguales ok y bueno lo mismo ok ahí está es recomendable que estos elementos estén alineados yo lo voy a mover a partir de aquí vean voy a quitar el orto para que me deje mover libremente ahí está miren y nuevamente me traigo este otro elemento para que para que estén alineados si se vea más uniforme bien bueno esto es la forma de crear un DTI es un trabajo tedioso complicado pero bueno autocadplan 3D nos ahorra muchísimo muchísimo trabajo en próximos videos mostraré cómo construir un modelo en 3D de este proceso si te interesa tener algún curso sobre el manejo de esta herramienta no dudes en escribirme te voy a dejar mis datos de contacto en la descripción del video y bueno espero que se haya entendido cualquier cosa háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video no 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 no